Por instrucciones del presidente Iván Duque, estamos hoy aquí, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, un archipiélago histórico e indivisible de Colombia. Aquí, en el Cayo Bolívar, estamos con los miembros de la cúpula militar y de policía de nuestra fuerza pública. Estamos con los infantes de marina, que a diario prestan su servicio para garantizar que en esta región de Colombia, en este mar caribe, nuestra fuerza pública garantice la soberanía. Con los apoyos que da nuestra Armada con sus buques, para garantizar el control territorial, la lucha contra los delitos transnacionales. Con buques también que acompañan a los raizales, que acompañan a los pescadores, que adicionalmente prestan un servicio en el mar de rescate y protección de vidas. Los colombianos, los sanandresanos, los rezales, pueden tener la certeza que aquí está su fuerza pública, su Armada Nacional, para garantizar la tranquilidad, la seguridad, la convivencia y la soberanía de Colombia en el mar caribe.